Nuestro compromiso es la información objetiva www.denoticias.cl Este viernes 17 de agosto, los vecinos del sector de Granellas Norte de la comuna de Putaendo fueron testigos de la inauguración de su multicancha, obra realizada que se enmarca en una política municipal impulsada por el alcalde Guillermo Reyes junto al Honorable Consejo Municipal. El proyecto fue financiado por el Programa de Mejoramiento Urbano de la Subdere y el monto fue de 32 millones de pesos aproximado. La multicancha cuenta con un piso de hormigón pulido, lleva una capa de pintura acrílica, arcos de baby fútbol, arcos de balón cesto y pilares para la práctica de balón mano, cuatro torres de iluminación con ocho focos de aluro, cierre perimetral y sus medidas son de 30 por 18 metros. El alcalde de la comuna Guillermo Reyes se refirió de la siguiente manera a esta inauguración. Muy contento, creo que era un sector que se merecía de sobra, un aporte municipal, todavía que es una tradición que la gente de Granaya ha construido un estadio imposible en el medio de las piedras hace tantos años, con el sudor de su frente, con el empuje de la gente. Entonces nos parecía pertinente que hiciéramos un proyecto de esta naturaleza aquí en Granaya. Así que estamos muy contentos y reiterando el compromiso y la promesa nuestra del Consejo Municipal que en cada rincón de Butaendo habrá una multicancha para que todos los chicos tengan la misma autoridad. Por su parte, Eduardo Gómez, jefe regional de la Subdere, expresó. Bueno, antes que nada yo quiero entregar un saludo a todas las vecinas y vecinos de la comuna de Butaendo, de nuestro subsecretario, don Ricardo Cifuente. Justamente estas obras que están financiadas a través del programa de mejoramiento urbano de emergencia son una herramienta muy fundamental, digamos, para darle una mejor calidad de vida a las vecinas y vecinos de las distintas comunas. Hoy es Butaendo, estamos inaugurando una cancha que costó 32 millones en el sector de Granaya, del Club Deportivo Los Dos Amigos. Obviamente, de una muy buena gestión de nuestro alcalde, don Guillermo Reyes. Este proyecto estuvo a punto de perderse. Gracias a su gestión lo pudimos recuperar y hoy día aquí lo estamos inaugurando. También se refirió a esta inauguración el presidente de la Junta de Vecinos de Granaya Norte, José Castillo Blascano. Yo creo que estos son logros muy grandes para el sector de Granaya Norte, en el sentido de que estamos forrándolos en tener este recinto deportivo para la juventud de Granaya. De hecho, recién estaba comentando con mis compañeros de fútbol, que a nosotros también nos hace bien venir a jugar acá a esta cancha. Y por qué no decirlo todo en el sector y en la comuna de Butaendo, porque son recintos que hay que darles vida, porque inaugurar una cancha, hacer una inauguración de tal magnitud y no darle vida, yo creo que estamos haciendo algo y no lo vamos a ocupar, no le vamos a sacar el provecho necesario que esto nos va a brindar para el día de mañana y hacer campeonatos, todo ese tipo de cosas. O sea, es un logro muy grande para el sector de Granaya y para la comuna en el siglo. Nuestro compromiso es la información objetiva.